Bienvenidos a En las Rocas, estamos en un nuevo capítulo, el capítulo número 57, y nos vamos acercando al final de la temporada, no querían que lo diga, pero no hablamos del tema, no, 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 no hablamos del tema, no hablamos del tema, vamos a hablar de algo... Otra vez arrancaste allí. Salimos de acá, salimos de acá. Hola, Fluffy, hola, Pauly, hola, Gabi. Tira la pelota, pero después no deja que la vayas a buscar, viste. No, 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 no la busques, no la busques, que quede picando en la mitad de la cancha, el partido sin público, semi-suspendido, hubo piedrazos en la entrada, no se pudo jugar, listo, vamos a cambiar rotundamente de tema y contarles que estoy a punto de tomarme un trago que nunca tomé, que probablemente alguien tomó, porque hay muchos borrachos en la vida, y estoy a punto de mezclar un whisky Jack Daniel que me sobró acá con, ah, ya lo hice, con pomelo, a ver qué pasa, estoy a punto de darle un trago, y ¿por qué traigo este trago acá? ¿Porque somos borrachos? No, solo Paula, simplemente traigo este trago acá como para contar de, cuéntenme algo que hayan inventado ustedes, innovado ustedes, les gustó, no les gustó, pero que les hayan dicho, che, a ver, mezclo esto, 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 va para ahí, en la vida, no importa solo si es en la gastronomía. Mientras, bebo de mi nuevo trago. Me gusta la pregunta porque básicamente creo que cada vez que intento cocinar algo o hacer algo, invento algo, porque nunca puedo. Es re aburrido también. Algo que me súper pasa, no, lo mío no es por aburrido o divertido, es que no me sale, entonces termino comentando algo. Perdón, voy a interrumpir un segundo. Me pasa que agarro una re... Perdón, voy a interrumpir un segundo. ¿Vos no estás leyendo el chat, no, del stream en vivo? No, ¿por qué? Ah, está. No, porque te están mandando saludos, corazones y felices cumpleaños. Ay, gracias. Porque el martes fue tu cumpleaños. Que lo cumpla, feliz. Bien, ¿cómo decías entonces? Ya está. Nadie me cantó el feliz cumpleaños, ahora que sí. Va, no me acuerdo. ¿En serio? Nadie te cantó. Bueno, no cantamos. Que lo cumpla, feliz. Gaby. Que lo cumpla, feliz. Dale, Gaby, cantá. Canten todos en el chat. ¿Podés cantamos también? En Spotify, todos cantando. Canten putes, la nueva. Que lo cumpla, Florencia. Que lo cumpla, Fel. El peor canto de cumpleaños de tu vida, lo acabás de entender y sentir en vivo. Y te mufamos el cumpleaños que viene. Porque te lo cantamos tres, dos, tres, dos, tres. Más mufa que este cumpleaños, no creo que exista. Que lo cumpla, Fel. Retarde, ¿viste? Feliz. Aparte me gusta la persona siempre que aplaude a destiempo. Entonces ahora siempre trato de aplaudir a destiempo. Cuesta más que aplaudir a tiempo, ¿eh? Es como todo un desafío. Encima por Zoom, es como que ya de por sí nunca va a estar coordinado. Claro. Más con el delay que tiene Paula, el mental y la compu del internet. Es un triple segundo ahí complicado. Pero ahora, te queremos tanto, Fluffy, que te interrumpimos y no te dejamos hablar. Contanos lo que nos estabas diciendo de la comida, que innovabas y demás. ¿Te la comí? Y te volví a tirar la pelota y vos chatabas en el vestuario cambiándote. Yo ya estaba comprando las birras. Era como, hay tres por dos. El árbitro pintaba listo, terminó el partido. Claro, claro. No, lo que iba a decir es que yo intento ponerle onda, quizás agarro una receta, reconozco que entre las dificultades gastronómicas que tengo de las cosas que puedo comer y las que elijo comer, y después las cosas que puedo llegar a tener en mi casa, termino como suplantando todo, ¿entendés? Bueno, si en vez de azúcar, ¿qué le puedo poner? Y no sé, tengo miel, le pongo miel. Ah, ok. ¿Cómo es la cantidad? En vez de azúcar, ¿qué le puedo poner? Y le pongo un poquito de papa, ok. No, bueno. No, le echo unos granitos de arroz. ¿Qué sé yo? Tan así, tan radical, no. Azúcar o barramiel, para agregarle algo dulce. ¿Pero a qué? Un budín, por ejemplo. Estoy experta en budines. No, Fluffy, son garbanzos. Te seguís confundiendo. El budín, es lo mismo si lo hacés con azúcar o con miel, porque la consistencia es distinta. Bueno, ahí venía el asunto. Ahí venía el asunto. Mezcle todas las cosas, termino haciendo otra receta, porque en realidad es como que agarro una de parámetro, y a veces digo también, no, son un montón dos tazas de harina. Yo pongo una. Y después ahí digo, ah, pero si puse una, tengo que poner una de azúcar. No tengo azúcar, tengo miel. ¿Cómo es la comparativa de una taza de azúcar con la miel? Es como, es todo así. En física se llama estequiometría. Cuando hay una receta y la tenés que dividir exactamente por partes iguales. Si son dos, uno y uno, haces uno, medio y medio. Claro, el problema es... Ah, no fueron a la secundaria ustedes. ¿Qué colegios de mía? Y después decimos que en el podcast no se aprende. Mirá que yo me saltié materias, va a morir, ¿eh? Pero creo que... A mí nunca me enseñaron eso en la vida. Profesor de física y química Mario Sinisi es el profesor que más me marcó en mi vida. Sigo diciendo que la vida es un balance como me enseñó él. Y lo único que voy a seguir diciendo. Bien, aprendiste estequiometría sin saber la palabra, Fluffy. Y la utilizaste. Y bajaste. Perfecto. Eso se hace normalmente. Como lo mismo. Buscás la receta en internet de hacer una tortilla. Y ponés la tortilla para cuatro personas. Vos estás comiendo solo, te haces una más chica. Claro. El problema es cuando cambias un ingrediente. Y ese ingrediente... Tiene otra consistencia. No se pesa de la misma forma. Exacto. ¿Entendés? Entonces ahí... No es gramos de azúcar a litros de miel. Entonces ahí te encontrás googleando cosas como... ¿Cuántos gramos de azúcar son tanto de no sé qué? ¿Cuántas? O, por ejemplo, tampoco tengo para medir. Entonces era... Más complicado todavía. ¿Y qué sé yo cuántos son 100 gramos? Entonces era... En tazas... Googleaba. ¿Cuántas tazas son 100 gramos de... Relativísimo el tema tazas. Claro, claro. Porque tengo mil tazas. Entonces era como... No, pero igual. Elijo una... Yo tengo las tazas grandes. 100 gramos. 100 gramos no es lo mismo de azúcar o de miel o de harina o de... Eso me fui dando cuenta con él, tío. Hay más volumen. O sea, es el mismo peso, pero hay más volumen. Claro. Después hay algunas páginas igual en Google que te diferencian. Entonces te dicen, 100 gramos de harina son una taza y media. 100 gramos de azúcar, una taza. Y yo decía, ¿pero por qué? Si son 100 gramos. Pero dije, Google sabe más que yo. Así que no lo voy a cuestionar. No lo cuestioné y lo hice. Y dentro de todo, siempre como que fue saliendo las cosas. Lo que pasa es que si después me queda bien, no lo sé hacer de nuevo, ¿entendés? Es como es único. Cuando cocino es único. Ah, es la famosa suerte de principiante si te creíste mil, le pasó. No, no, no. Lo que estás queriendo decir justamente es eso, de que tiene que innovar cada vez que cocina porque hace todo de manera rara o excéntrica. Claro. Un día te va a hacer una... ¿Hiciste tipo tortilla en vez de papa de batata? No, nunca hice ni tortilla. Va, con vos. Técnicamente no sé cuánto hice yo. En pic. Y no, hicimos bien. O sea, vos me retaste en las partes importantes porque yo me estaba mandando cabas. Pero bueno, y ayer me hice una tortilla yo. Nunca te hice una tortilla en tu casa. Es un plato re vegetariano. Sí, lo que pasa es que vivo en un monoambiente. Y andás fritar en el monoambiente. No, no. Bueno, sí. Yo no frité igual. Agarré fritolín a la olla y puse las papas, puse huevo, que al huevo lo mezclé con un poquito de ajo molido, de cebollas disfugadas, y un poquito de orégano, le tiré arriba de un lado. Y ahí tenés que mandar rapi. Y ahí le mandé dos quesos arriba. Comparto. Ahí se comparte. Mandás un rapi. Comparto a la mitad y la mando por rapi. ¿Ok? Igual no me quedó tan rica. Yo quería afuera. Quedó rica como para que me la coma yo, ¿entendés? Sigo quedando afuera. Yo quiero comer también. Pero no quedó tan rica como para compartir. ¿Qué van a dejar afuera? Es comible, pero tampoco... Te merecés algo más, entonces. Paupi está diciendo que no está tan rica, pero a mí me compartiría, pero vos merecés algo mejor. No, digo, a vos te compartiría, porque mitad y mitad no hay más tortilla, entonces no le voy a dar a Paula. No me queda. Ah, bueno. ¿Qué voy a hacer? Un cuarto y un cuarto. Te vas a cagar de hambre vos y ella. Prefiero que por lo menos una coma bien. Ok, ok. Cada vez que hace tortillas, mitad para una. O por lo menos te mando un medio de tortilla. Bueno, a una amiga le pedí una tortilla de regalo. Un huevo te mando, Paula. Hacete la tortilla vos. Vos no hiciste nunca paupi y tortilla. ¿Qué significa también me chupa un huevo? Sí, es más, hice el otro día con las papas. A todo el mundo hace tortilla ahora. No, pero para, escucha, Lofi, escucha. Pero es re fácil. A ver, con las papas del otro día, de la hamburguesa, que acá la cumplió, alguien cumple sus apuestas, con papas que me sobraron. Tratando de cumplir. Aparte, Facu me dio la idea, hice tortilla. Qué bien. Yo hice sobredosis de papas. Me las comí todas. Sí. No, yo también. Es más, ataqué a la noche, a la madrugada, estaba comiendo papas y papas. Y después dije, no, bueno, voy a invertirlo en comida más saludable. Mirá, qué lindo. Yo ese día, yo ese día. No es más saludable, pero está bien. No, es más saludable, pero el cuerpo lo engañé. Dos combos de hamburguesa con papa. Compré ese día y me comí un arroz con lenteja. Quiero cortar las pelotas. Qué rico. No, no, mentira. Comí bien, pero no, arroz con lenteja. Pero no comí hamburguesas igual ese día. Hoy comí hamburguesas. Hoy me comí una hamburguesa de carne y una media hamburguesa de cerdo. No, la hiciste. Ah, de todo también. Soy de cocinarme últimamente. Bien. ¿Te está gustando? Me da más paja bajar a abrir que cocinarme. No, no, no es que me está gustando. Cocino porque tengo hambre. Simplemente. No, y aparte si tenés ahí. No, no, obvio, obvio, obvio. Es que tengo, me compro para cocinar, a propósito. ¿No? O sea, me compro las cosas para cocinar. Lo que no me compro es verduras. Es una buena manera de obligar. Ayúdenme a comer más verduras. Bien, me gusta. Pero que sea de manera rica. Porque vos me decís, hacete unos brócoli y ya me perdiste a mí, ¿entendés? No, bueno, pará. Convencerme por otro lado. ¿Sabés lo que tenés que hacer? A ver. Hay verduras que me gustan y verduras que no. Ojo. Ok. ¿El zapallo te gusta o calabaza? En puré. Arrancó el Tinder de las verduras. Me gusta. Porque hay unas que te venden la calabaza esa grande, que si la pones en el horno y la dejas y la dejas y la dejas y la dejas, se hace. Es riquísima. Y adentro le podés poner queso. Yo te voy a decir todas las cosas. Chocolo. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y haces como una especie de fondue con esa calabaza y después se mezcla todo el quesito derretido con la calabaza ahí. Es locura. La calabaza rellena. Rapi. Mandá rapi. Claro. Y partí, mandá rapi. No, pero, ok. No, ese es un plato que me daría paja. O sea, para demorarme tanto, prefiero hacerme una carne al horno. Bueno. ¿A querés algo rápido? Algo, no, no. No necesariamente rápido. Algo que, ponele, la tortilla ayer me demoró un ratito en hacerla. No la haces en dos minutos. Tenía que pelar la papa, la herví. Bueno, la herví, después me metí a bañar a tranca, después hice la tortilla. O sea, como que esa parte... Para hacer milanesas tenés, tipo, para empanar y todo eso. No, justo ahora no, pero me puedo comprar, sí. ¿Puedes hacer milanesas de berenjena? No, pará, pará, pará. Hacer milanesa me parece como un montón. Si me estás haciendo mandar a hacer milanesas, yo... ¿Hay una milanesa de cerdo o de carne? Yo no tengo... Yo no quiero dejar de comer carne, chicas, entiéndome. Quiero empezar a comer más verduras. No, es incorp... Bueno, lo que pasa es que vos me estás pidiendo que te diga un súper plato de verduras que no tengas que hacer nada. No, no. Y eso es un plato. ¿Una ensalada? Bueno, una ensalada. Pero, a ver, me dieron verduras que yo consumiría en puré. ¿Entendés? ¿Cómo? A ver, una verdura que no consumiría en puré me gusta y podría incorporarla, pero no sé bien cómo cocinarla. ¿Cómo o cómo incorporarla? Una remolacha que me gusta mucho, por ejemplo. La podés comer cruda. Ay, para mí es una paja cocinar la remolacha. Sí, pero no, rayada no. La remolacha es paja porque se te mancha todo de violeta. Hacé mayonesa de remolacha y te queda un dip ahí para condimentar cuando le haces una hamburguesa. Entonces, haces las remolachas, después con la mini timer, sí, las hervís bien que se queden, o sea, bocha, porque así después te está más para puré, ponele. Más fácil, sí. La procesás con un ajo, un poquito de limón, aceite de oliva y te queda una mayonesa ahí de remolacha, llenás un frasco, y igual no me gusta la mayonesa, ponele. ¿Cómo hacemos con eso? Pero no tiene sabor a mayonesa. Claro, remolacha. Es como una salsa. Se le dice así porque es como que se entiende que es como un condimento. Pero ahí estaríamos haciendo una salsa para agregarle a una hamburguesa. Un condimento, sí. No, es un condimento que le podés agregar a una ensalada que no tiene tanta onda, le agregás eso y ya tiene más onda. O arroz. Claro. ¿Te dan cuenta que es difícil? No es difícil, no es difícil. A ver, no, ponele. Es difícil porque todavía no estoy encontrando algo que me convenza 100%. Pero para. Ojo, esta salsa me resultó muy atractiva, pero como te digo, para agregarle algo. Tengo otra idea. Me hago esa salsa y me como unos nachos con eso, ¿entendés? O unas papas fritas con eso. El brócoli no te gusta. El brócoli, amor. O un tocación. ¿Sabés qué? Le das una oportunidad. Debería darle otra oportunidad, pero con algo. Porque lo probé solo y fue un embolet. A la crema. Empanálo. El brócoli a la crema. O empanálo y hacelo al horno empanado tipo nugget, ¿entendés? Claro. Bien. Pero así es más crudo, me parece. Una que sí me gusta es el, que es parecido el coliflor. Coliflor. Sí. Ese. Ese me gusta, por lo menos el olor. Yo me acuerdo con un amigo que empezó a dejar de comer carne cuando vivíamos juntos en Nueva Zelanda. Y hacía los brócolis, que me parecía un embole. Y hacía el coliflor, un olorcito que daba. Y lo probé y estaba bien. Pero tranca. El coliflor es como que, capaz yo cuando lo hago, lo cocino bastante y después lo corto y haces como si fuera un risotto, ¿entendés? En vez de hacerte arroz, cuando te da paja hacer arroz, lo haces así, le, o sea, cortás otras. Para mí lo mejor de la verdura es, agarras dos, tres verduras, cuatro, las salteás y te podés hacer un taco, ponele. Para mí esa es la mejor. Saltearla con arroz y te haces un wok. Sí, y si no tengo un taco, un pan, un pan, ya fue, lo pongo en el pan y a la mierda. Pero digo, lo más rico, te compras una salsa de soja, salteás verduras y ya está, podés hacer cualquier cosa. Bueno, eso iba a decir. Una manera que yo innovo es con vino. No vale. Saltear las verduras con vino, ya está. La ves siempre a eso. Sí, pero yo no tengo el alcoholismo. Esperá. Las verduras que vienen congeladas, que son varias, esas no, ¿no? Capaz en la verdurería te conviene comprar, si te da paja cortar y todo eso, la bandejita que ya está todo cortado. Te viene como, claro, o la bandejita que ya está cortado, no, pero yo te digo, hay como unos congelados, viste, de manera de granja del sol que te venden. De acelga, de espinaca y demás. Nunca compré, sinceramente. Un mix de verduras que te vienen, arveja, zanahoria, choclo y una gilada de mando, ¿entendés? Ponele para hacer una ensalada rusa, ya, te viene con todo cortado. Para mí me hizo más rico si comprás y lo haces. Sí, me imagino, sí. Porque aparte son 10.000 altos, boludo. Ok. Depende, yo ahí como digo, ahí es rápido la lata, es como que podés consumir verduras de manera rápida. A mí me da paja siempre cocinar, y quiero comer ya. Entonces, o me hago cosas rápido, o compro todo esto. Pero ponele, él se va a hacer una milanesa o una hamburguesa, y va a estar un tiempo haciéndolo. En ese tiempo que te estás cocinando esa milanesa, pone a hervir las cosas y te preparás el acompañamiento. Exacto, eso es lo que yo quiero decir. Y te vas a dedicar tiempo a la cocción, a eso. Es más, metés algo en el horno, y en la misma bandeja del horno te cortás las verduras y al horno. Entonces te comes la milanesa con las batatas al horno, las papas al horno, que las podés empanar en polenta, las papas, y son muy buenas. Uy, pará, me estás emocionando. Fluffy, es Paulina cocina. Es Paulina golpe, te tiró un montón de recetas. Es que lo lleva en la sangre. ¿Tu madre no es chef? Sí. Y bueno, listo, lo lleva en la sangre. Tenés todo mucho más fácil. Ella no sabe, no le da mucha bola. Es como lo que me pasa a mí quizás, a veces con la política. Mi familia, mi viejo, siempre fueron re fanáticos de la política, y esto y lo otro. A mí me recontra, chupo un huevo, lo odio, no lo miro, no me interesa, no le presto atención. Pero si tenemos que hablar y tengo que debatir como un político, capaz me salga, viste. Está el conocimiento ahí. Claro, lo tengo. Bueno, cuando hicimos la tortilla, yo no sabía por qué, pero sabía cómo se hacía, ¿entendés? Pero nunca hice. Y le decía, no, pará, eso que estás haciendo está mal, pero no sé por qué, o sea, no te puedo explicar por qué sé esto. Pero lo sé, y está mal. Y creo que igual era algo re básico. Era así, era re básico. Había metido el huevo y las papas crudas, en vez de hervirlas un poco antes, en vez de cocinarlas un poco antes. Tipo, se iba a quemar todo el huevo y la papa iba a quedar cruda. Claro. Ayer hice, la tortilla que hice ayer fue una especie, me la jugué, una especie de milhojas. Porque las hice con rincuento. Milhojas a la crema. Perdón, soy media fanática de algo a la crema. Sí, me di cuenta. Es mi debilidad. Papas al horno nunca hice, siempre las hice fritas. Magia. No, papas al horno. O hervidas para el puré, ponele. La papa o la hierbo y la hago puré, o la hierbo y la hago frita. Otra cosa que podés hacer. Papas al horno las he comido muchas veces porque mi vieja las hacía al horno cuando cocinaba en mi casa. Pero ahora que estoy solo nunca hice papas al horno. Papas al horno a la crema. Primero cocino las papas y después le echo la crema o todo junto. Sí, yo lo hago siempre por separado. Ponele, en ese caso hago las papas al horno y en otro y en una sartén hago crema. A la crema siempre le agrego cebolla. A la crema, claro, cebollita. Cebolla para mí queda espectacular. Y claro, primero cocino antes la cebolla y la trato de cocinar con vino blanco que queda una delicia. Borracha, es increíble. No puede evitarlo. O sea, después, claro, yo hago lo mismo con el cannabis. Todo lo que le puedo agregar manteca o aceite lo hacemos canábico. Lo mismo es todo lo que podamos saltear con escabio lo salteamos con escabio. Olvidate. Pero chiques son de probar porque tengo vino blanco. Agarrá la fuente con la que salteaste la cebolla y te la fondeabas. No, a ver, las cebollas que son medio cebollas caramelizadas, pues le agrego azúcar y encima vino blanco dulce queda todavía mejor. Y a eso crema y después sí le pones a las papas la crema, le echás y queda para mí espectacular. Pero hay un montón de comidas que se hacen con escabio también. Con escabio, viste, ya cambió. Con escabio. Pero que se hacen con cerveza y demás. Cristófio está orgulloso. Sí, sí, sí. Eso ya nunca lo probé, pero... O también whisky. Creo que tengo un vino tinto. Que vieron esos packs de la Breche, que te vienen como vinos en lata. Sí. Ah, que son los vinos rosados y demás. No sé si es rosado, creo que es tinto este. No se oiga. No me acuerdo, pero creo que me quedó uno de esos vinos por ahí que podría llegar a usarlos para cocinar. Algo súper, súper, súper fácil. ¿Te compras un atado de espinaca? Ah, pensé de pucho. Te compras un atado de pucho, te lo fondé en dos días, ponés a los tres días de pulmonía. Ni la conciente de pucho. Le ponés vino arriba. Fondéate unos puchos en 15 minutos, tres días de pulmonía. Te internas, no contás más la cuenta. Te cocina todo el día la cocinera del hospital, nene, olvidás. Es una buena táctica. ¿Un atado de espinaca? Atado de espinaca. Lo ponés un toque en el agua hervida. Y después agarrás. Rompe dos huevos que te encantan a vos. Los mezclás. ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Qué habrá querido decir? Le metés la espinaca, mezclás todo, le agregás condimentos, bla, 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 bla. Sartén, vuelta y vuelta, te hiciste una omelette de espinaca. Le ponés quesito arriba, ya está. Hay un pequeño problema con la espinaca. Yo tengo un pequeño problema con la espinaca. La espinaca es la verdura que mi vieja me obligaba a comer. Ah, ya le tomaste. Onda, ¿viste cuando tenés que comer verdura porque sos chico? Sí. La espinaca y el zapallito. Esas son las dos verduras que yo no quiero ver, pero porque me obligaban. ¿Viste que yo toda mi vida me quise hacer el rebelde? ¿Pero así en omelette probaste alguna vez la espinaca? No, en omelette no. Es otra cosa. No hay una chance. Pero ponele, sí, me gusta la espinaca. La espinaca la crema. Me como cada tanto poner una tarta de espinaca. Mi vieja hacía eso, hacía tarta de espinaca y tarta de atún. Yo fanático de la tarta de atún. Pero si quería comer una tarta de atún, primero tenía que comerme una porción, por lo menos, de tarta de espinaca. Buena negociadora. Pero era un garrón. Era un garrón. Espinaca o acelga. Cuando podía, yo me hacía el boludo, porque muchos de mis hermanos comían su pedazo y dejaban el borde. Entonces, muchas veces llegaba un poco más tarde la comida y decía yo, y cuando me hacía el boludo, agarraba el borde, un par de miguitas, y le decían, me servís una de atún. Y ya, ¿comiste la de espinaca? Sí, mirá, acá está el borde. Listo. Tomá. Pero ponele que una o dos veces zafé así y después ya no había chance. Mis hermanos se avivaban y como a uno le cabía, quería que les quepa a todos. Claro. No eran como yo. Yo, si alguno podía zafar, lo hacía zafar. Mis hermanos, el gringo, Goncho, Ailet no tanto, pero el gringo y Goncho eran, no, me cabió a mí, te cabe a vos también. A tu casa. Sí, también. No, ¿cómo ahí sí? Y sí. Si a vos te cabió la de verdura. Si a vos te cabió la de verdura. ¡Pero son hermanos! No hay hoy por ti mañana por mí. No, es que a mí me cabe la de verdura, me queda el huequito, y con mi huequito, a mí ya me cabió, yo ya me la morfé, y con mi huequito mi hermano puede zafar de no comerla, tomá. Siempre la alianza es entre hermanes contra los padres. Claro, contra los padres, por supuesto, es lo que yo siempre pensé de esa manera. Yo dije, nosotros contra ellos, y no es contra, pero no tenemos que defender. Pero es contra, es contra, es contra. Para mí van a estar toda mi vida, en prioridades de mi vida van a estar siempre mis hermanos, mi viejo, y después mis amigos, obviamente. Pero mis hermanos antes que mi viejo. Obvio. Una cuestión que yo aprendí así. Bueno, no, pero a ver, yo aprendí lo mismo, pero también tenía ganas de cagar a la otra persona, que no vamos a nombrar quienes no sabéis quién es la otra persona. Pero no la vas a cagar adelante de tus viejos, la cagás en otros contextos, porque está la rivalidad entre hermanos. A ver, le cagás el chocolate, pero nunca, nunca ante tus viejos. Le cagás el postrecito de la heladera, pero lo cubrís. Cuando rompió algo y viene, vos te callás la boca. Y si se tienen que comer el reto los dos, por una cagada se mandó uno, se lo comen los dos. Y eso es algo que ya quedó con Goncho, quedó histórico en mi casa, en mi familia. Cada vez que pasaba algo que no era mi hermana, o el gringo, mi hermano más grande, era ¿qué hicieron? ¿Entendés? Era los dos. Cuando se mandaba una cagada a Goncho, era plural y yo entraba en la cagada. Y cuando se me mandaba una cagada yo era plural y entraba Goncho en la cagada. Y los dos, muchas veces hemos dicho como, eh, pará, yo acá no tengo nada que ver, pero en la mayoría era como, bueno, listo. Porque contra dos se disminuye un poco el quilombo que contra uno solo, ¿entendés? Es más fácil agarrársela contra uno. Me empezaba a hacer cargo de quilombo que hacía Goncho. Como para que no lo reten a él, y me reten a mí. Porque ponele, no sé, tenía que salir el fin de semana. Yo estaba en la facultad, él estaba en el colegio, se mandaba una, me hacía cargo yo. Me retaban a mí, pero ¿qué me iban a decir? A mí yo ya estaba grande, no me iban a dejar. Bueno, no salís, me importa un carajo, me quedo fumando un porro, me quedo en la cena. En cambio a Goncho sí, le decían, bueno, no vas a tal fiesta de egresados, le recabió, él quería ir, salía. A vos te decían, salís. Para mí ahí fue el error de tu vieja. Vos a la fiesta. Hoy te vas al boliche. No, pero yo ya tenía una edad, Goncho estaba en el colegio, pero cuando vos salís del colegio ya es una edad en donde no existe el castigo. Te mandaste una cagada, te portaste mal, no va a venir tu vieja a sacarte el celular, ¿me entiendes? Ya está. No, es que así. ¿Qué pasó eso? Cuando estás en el colegio, sí, te cagan a pedo. Es que la mejor forma de cagarte a pedo y de castigarte a pedo. En mi época no existía el celular, a veces. Uy, qué difícil. Digo, la forma de castigo más simple de tu padre cuando estás en secundaria, que lo que más te divierte hacer es juntarte con tus amigos y salir, es cancelarte esa, te quedás en casa. Entonces, para que a mi hermano no se le cague la joda que tenía, lo que sea, yo me hacía cargo. Total, ¿a qué me iban a decir? Claro, es que a ver, ponele... ¿Se rompió algo? Fui yo, listo, sí, ya fue. Es que depende de la gravedad. Para mí con Gaby nos empezamos a cubrir años después. Sí, tuve que cubrir un asesinato, por suerte. Bueno, qué suerte. Lo haría, lo haría, pero no tuve que cubrirlo. Él sabe que lo haría. No, pero cuando sos chico, para mí cuesta mucho más cubrir a la otra persona. También en mi caso había mucha diferencia de edad. Entonces era como que a veces uno no sabía y demás. Pero para las cosas importantes, cuando yo fui creciendo y a veces necesitaba que Gaby me cubra, porque a veces Gaby se terminaba enterando de las cosas. No sé por qué, porque una vez me encontró de casualidad en la calle vagando con un ferné. Y yo había dicho que me iba a dormir a la casa de una amiga. Y yo tenía 15. ¡Vamos, Paula! Y ahí... Borracha de temprano. Y a él, tipo, lo veo en un taxi. Y me grita, Paula. Y yo, ¡no! Y yo sí, me estaba escabio. Fui y le rogué, por favor, que no diga nada. Y después me estuvo chantajeando como un mes, más o menos. Era todo el tiempo. Era, servime agua. Y yo, bueno, está bien. Y mi vieja no entendía nada. ¿Por qué le estaba sirviendo agua de golpe? A un ser que nunca le servía agua. Eras una buena hermana. Un vaso de agua, Paula, qué rata. Qué buena relación tienen los chicos. Igual eso es un poco también cómo vamos aprendiendo de chicos. ¿Te das cuenta? Que tenemos que crecer para entender un poco más que las otras personas las podemos ayudar, las podemos cubrir. ¿Me entendés? No, somos hermanos, aparte. Digo, cuando sos más chico, por ahí tenés ese incorporado, ese pensamiento triste, quizás, de si yo lo hago, él también lo tiene que hacer. Si yo me porté bien, vos también te tenés que portar bien. Si a mí me cabe, también te tiene que caber a vos. Y no es tan así. También tiene que ver con la cultura en la que te educan del premio y castigo, ¿viste? En base a lo que vos haces. Depende mucho de eso. A mí particularmente me pasó que con mi vieja nunca tuve esa forma de crianza. O sea, ella estaba sola criándome a mi hermana y a mí, totalmente explotada, no nos rompía las pelotas porque era como ya no le daba el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, nunca tuve la necesidad tampoco de mentirle. Siempre fui muy sincera con mi vieja. Y cumplía lo que yo le decía. Entonces, como que había una dinámica que nunca tuve que decirle que iba a dormir a lo de una amiga y salía. Porque por más que tuviera 15 años, era tipo, ma, igual eso tiene que ver un poco con que mi vieja en su juventud no salía. Entonces, como que no sabía lo que era la noche ponerle. Yo tenía 15 y le decía, ma, me voy a la reina, que era un boliche en flores. Oh, la reina. Tipo, me voy a la reina. Yo tenía, no sé, 16, 15. Y me decía, bueno, y le digo, voy con las chicas. Todas las chicas, obvio, venían a mi casa porque era la única que dejaban salir. Ellas decían, vamos a dormir a lo de flor. Y yo les decía, bueno, vos decime a qué hora querés que vuelva y yo vuelvo. Bueno, volví a las, no sé, 5 de la mañana. Yo estaba allá, en cualquier condición, pero eran las 5 de la mañana y me volvía, ¿entendés? Era como, siempre... Bueno, cumplías eso, sí. Cumplía. Y la honestidad de que ella siempre supo donde yo estaba y nunca le tuve que mentir. En cambio, si, por ejemplo, el fin de semana que me quedaba en lo de mi viejo, como mi viejo no quería que salga, porque hashtag menor de edad y todo, a él sí le decía, me voy a dormir a lo de salir. ¿Entendés? Y digo, qué chico de eso, porque está rebueno tener el vínculo de la confianza, de decir, si vos sabés que yo voy a salir, y yo sé que voy a salir, si vos sabés que te voy a decir que voy a quedarme a dormir acá y no va a ser así, ¿no es mejor que sepas dónde estoy? En vez de negar la situación... Sí, pero lo que pasa es cuando el padre no te quiere dejar ir. Ahí es cuando vos mentís. Claro, a mí ponélelo, todos los fines no me dejaban salir. Me voy a dormir a lo de mi... Claro, no le digo a mi vieja, me voy a dormir a lo de mi amigo para salir, porque si yo le digo, che, me quiero ir a una fiesta en Flores, le digo yo. Que de hecho, me pasó también, cuando era pendejo. Si yo le decía a mi vieja, a los 15 años, che, me quiero ir a una fiesta, me voy a tomar el bondi, me voy a ir a Flores, vamos a una fiesta en la Casa de Ángeles. Exactamente es lo que estoy diciendo, para mí... Mi vieja no me dejaba, entonces ahí es negación. Claro, es negación de parte de los padres y de las madres, ¿entendés? Olvídate, sí, sí. Por eso yo digo, desde el otro lado es, ¿no es mejor decir, bueno, mi hija va a salir? Porque es así, porque sabemos que eso sucede, porque probablemente yo lo haya hecho. Entonces, si yo sé que va a pasar esto, ¿no es mejor saber dónde está? En vez de autoconvencerme que está durmiendo en lo del amigo. Obvio, pero bueno, es parte del... Es que claro, hablamos tal vez de casos como dice Facu, de que en realidad no te dejaron salir. Tal vez, yo justo traje tres unos a casa, no me dejan salir y digo, bueno, voy a estudiar, pero te juro que voy a estudiar y mentira. Y tampoco ponele mi vieja, mi vieja también sería la... O sea, eso, qué sé yo, si vos me decís, me voy a estudiar a casa de un amigo un viernes a la noche, te digo, anda a cagar, no me boludez, ¿entendés? Tragiste tres unos a salir de casa, listo, ni a dormir te vas. Yo lo que decía... Es que no dejarte salir es que te quedes en tu casa. No que vayas a dormir a un amigo. Claro, ir a dormir a un amigo es mentir. A mí me dejaron salir, pero yo iba mucho igual a dormir a lo de mis amigos. Todo el tiempo iba a dormir a lo de mis amigos, desde que soy pendejo. Entonces era muy común que vaya y que me quede a dormir un fin de semana de un amigo. O más días, me he quedado más días. Me he quedado días en donde mi vieja me dijo, volvé. Claro. Y el padre me decía, yo, ¿tu problema por qué quedaste todo el día? Y volvé, porque era verano, ponele, ¿no? Pero cuando era pendejo yo sabía que todos los pibes... Che, vamos a esta fiesta que queda en flores, ¿no? Vamos a tomar el bondi acá, pa, ya confirmaron todo. Y es viernes a la tardecita y salíamos ese mismo viernes. Esta me acuerdo porque fue la única vez, así, digamos, que dije, voy a dormir y salí. Y le dije a mi vieja, yo sabía, ni en pedo me va a dejar. Si le digo, me voy a una fiesta en flores, ni en pedo me va a dejar. Entonces le digo, che, me voy a hablar de Nico y me quedo a dormir en su casa. Bueno, ¿qué hice eso? Te imagino el camino, salimos. Y la madre de Nico sabía dónde estábamos. Creo que después le terminó diciendo a mi vieja, che, los chicos salieron, pero... Tranquila, yo ya lo sé, lo estoy cuidando, bla, 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 bla. O sea, pero como que mi vieja terminó sabiendo. Pero sí, yo sabía que no me iba a dejar ni en pedo, entonces me hice el boludo. Claro, pero encima termina siendo como una situación incómoda. No sé, hasta a mí por lo menos lo que siempre le agradezco a mi vieja es eso. Como haberme criado con la confianza de yo decirle, quizás ya en un extremo. Porque era, no sé, yo era recontra menor y me hacía amigos en recitales. Y era como, ma, me voy a lo de un amigo que me hice en tal recital y vive en Wilde. Bueno, volvete a tal hora. Y yo tipo, sí, sí. Y yo volvía, ¿entendés? Pero ella sabía que yo estaba en Wilde. Y capaz yo iba con una amiga que mi amiga nunca le contó a los viejos. Le decía que estaba en mi casa, ¿entendés? Y en mi época no había celulares. Eso es porque tu vieja te dejaba, tipo, vos le decías lo que ibas a hacer y ella te iba a dejar. Si un día ella te decía que no, y vos querías ir, ahí es donde te fuerza a decirle otra cosa. A mí las veces que ella me dijo que no era, te quedás en casa. Entonces era, hashtag quédate en casa. Entonces yo me quedaba en casa, la recontraputeaba, me peleaba, me enojaba, pero tenía esos momentos también. Era como, cuando me decía que no era, no salía. Entonces, cuando me decía que sí, yo salía, no le mentía. No es que me decía, a mí lo que me parece como hipócrita, en cierta forma, es decirte, no podés ir al boliche, pero podés ir a dormir a tu amigo. Porque todos sabemos que no sucede eso. A eso voy yo. Pero hay padres ingenuos igual, eso creelo. Sí, igual también a veces lo que pasa, que a mí me pasó también, una vez mi viejo me fue a buscar a un boliche y no le gustó, ni me acuerdo dónde quedaba, no le gustó para nada la zona, para nada. Entonces me dijo, vos acá nunca más volvés. Ok. Ok, bueno. Esa noche que me quedaba en lo de mi viejo, y al otro día tenía que llegar temprano a lo de mi viejo, porque era una mudanza, lo tenía que ayudar, y le dije, bueno, me voy a dormir a la casa de una amiga. Me fui a una previa, y a ver, a mis viejos no les gustaba que esté vagando por la calle. Entonces era, bueno, si vas a salir a bailar, vas a tal lugar, esto y que lo otro. Y yo me iba a una previa, después a bailar, después a la after, y después. Bueno, cuestión, voy a una previa, después vamos a este boliche. Sí, sí, un poquito. Voy a la previa, que aparte la previa era en un lugar que tampoco les gustaba, porque en ese lugar una vez me habían robado. Después fui al boliche, que no les gustaba tampoco. Después me fui al McDonald's, y después terminé durmiendo en una plaza. Y después volví, y tenía que hacer tiempo y demás. Y todo eso, ¿por qué no querían que salgas? Eso, no querían que hagas esa secuencia. No querían que vayas a esos lugares, claro. Y yo tenía que ir igual. No, no tenía que ir, vos, pero eso es una manija. Para mí es muchísimo peor desde el lado del padre, de la madre, de quien esté a cargo, porque es como que vos te autoconvencés que tu hija está durmiendo, porque en el fondo sabés que no es así, y en realidad no tenés ni idea dónde está. Entonces es como, por ejemplo, a mí mi vieja me decía, si el lugar era una mierda, me decía, te llevo yo. Y yo nunca tuve problema, ¿entendés? Para mí era mejor, no tengo que estar tres horas esperando el bondi, cagándome de frío, llévame, o venime a buscar, o lo que sea, ¿entendés? O era tipo, te doy esta plata, pero para que te tomes un remis para volver. Claro, pero vos también eras responsable. Claro, eras responsable, a mí me decían, Pau, pero porque nunca tuve la mentira, y tomate un taxi, y yo me lo caviaba. Nunca tenía plata. Ya sé, pero a lo que voy es que yo también es como que generé un vínculo de un código, que yo sabía que si yo lo rompía, porque me hacía la loca, no iba a poder hacer más eso. Entonces no es que yo era súper responsable y respetuosa, era que mi vieja me dejaba salir y hacer lo que yo quería, si yo hacía las cosas como ella me decía también. Bueno, por eso, era responsable. Claro. A nosotros no, entonces no nos iban a dejar salir. Pero porque te decían que no de entrada. Íbamos a bardear, claro, pero nos decían que no de entrada porque íbamos a bardear. Claro, también. Nos decían, volvé a las cinco, volvamos a las siete y media, nos decían, no salgas a cuatro lugares y íbamos a salir a ocho. Porque somos manijas. Vos por suerte tuviste la confianza y la posibilidad de hacer todo lo que quisiste porque fuiste responsable y te decían volví a las cinco o volvías a las cinco. A mí me decían volvé a las diez de la mañana y yo volví a las doce. Claro, bueno. A mí me pasaba que yo sabía que si volví a las doce no me iba a dejar salir más. O sea, yo me quedaba hasta el final. Prefiero volver a la hora que me dice y salir siempre que quiera y ser la que todo el mundo viene a su casa porque el resto de sus familias no las deja que un día volver de contra tarde y que mi vieja no me deje salir más. Pasa que te dice, a mí me decían volví a las cinco y a las cuatro y cincuenta arrancó la diversión. Mal ahí. ¿A dónde me voy a ir? Ni pego. No podía evitar vivir el momento de ahora. Estoy borracho ahora. Bueno, yo ponele. Me importa un carajo de no salir mañana, ¿entendés? Capaz lo que hacía en ese momento. Claro, la semana que viene es mal ahí y no salgo. Yo capaz lo que hacía en ese momento le podía llegar a mandar un mensaje o avisar porque había celulares, chiques, pero con mensaje de texto. Entonces era capaz, era como, me quedo un ratito más, no sé, como, te aviso, trato de ponerme consciente, te aviso para que estés tranca y vuelvo en un ratito más, ¿entendés? Es como, tampoco, boluda. Está bien, está bien, obvio, obvio, obvio. Pero como te aviso, sé que esta es la hora, no lo estoy pudiendo cumplir, pero cumple un poquito después. ¿Entendés? Te caigo en un ratito. Quédate tranqui. Y el tema es que era también bardearla bastante. Es como dice Facu, mi vieja también, mi vieja todo el tiempo me decía, mira, Pau, el día de mañana te vas, porque me lo decía ya desde pendeja, me decía, te vas a un telo y yo quiero que me lo digas porque quiero saber dónde estás. O sea, me importa saber dónde estás, después vos hacés lo que quieras. Pero la bardeaba tanto que no podía contar todo. Y hay un montón de cosas que me parecen que están re buenas, que hoy en día tomo conciencia de lo pendeja de mierda que era. La bardeaba tanto que no podía contar qué hacía, imaginate lo que hacía. ¡Imaginate! No, pero, a ver, a los 16 años, que tal vez me iba un boliche en Belgrano, y entonces si me decían, bueno, ¿quién te lleva y después qué papá te trae? Nadie. Entonces era una piba a las 6 de la mañana, re desnuda, en la calle, y digo, es un peligro, esperando el bondi. Era muy peligroso. O sea, yo tampoco le contaba a mi vieja todo lo que hacía, dónde me metía, con quién iba, con quién no iba. O volví a las 5. Era como, era lo básico. Ella volvía a las 5, claro. Voy a tal dirección y vuelvo a tal hora. El contexto, el relleno, menos mal que nos enteramos. Los disparos en el medio son temas personales. No lo sepas. Menos mal. Es que no te dejaba salir más si se enteraba. Claro, si se enteraba, olvídate. Es que, pero hay un montón de cosas que yo tomo conciencia ahora y voy a tratar, pero es lo mismo que te decía. Tal vez tu vieja te daba plata, a mí me daban plata y me decían, Pau, esto no lo gastes. Esto usalo para el taxi. No podía usarlo para el taxi. Pero me los cabeaba en la esquina ahí de una. Dame birra. Claro, y era, invito yo, invito yo. Pero eran esos momentos, qué sé yo. Ahí, ¿sabés lo que tenías que hacer? Lo que yo hacía era, sale tanto el taxi, ¿entendés? Entonces yo le calculaba el doble. Entonces, cuando ella me daba, además igual, yo al tener padres separados, era como podía negociar con los dos y podía tener el resto siempre. Entonces yo tenía el resto guardado para el taxi y el resto para... Vos vivías en el 2031. Era una estrategia. Mi vida es un monópolis. Y ahora para... Estabas organizada para salir de joda, por eso. Claro. Vos, que tenés papás separados, a mí me costaba salir mucho más. Yo le preguntaba a mi vieja, chema, ¿puedo salir? Y me decía, no sé, le tenés que preguntar a tu papá. Bueno. Si tenés dos sí, salís. Si tenés un no y un sí, no salís. Eso para mí es... Eso es un bajón. Eso es un bajón. No, para mí el sí lo da el padre con el que estás viviendo. El padre con el que no estás viviendo... Un viaje. Dame el sí para un viaje. Pero lo que dice... Pero pará. Siendo cargo del día a día, no me pidas permiso para el día a día. ¿Vos tenías tus viejos separados y te hacían preguntarle al otro si te dejaba? No. Sí, obviamente. ¿Sí? Yo lo decía. La mamá de Pau y Gaby se está haciendo la bolsa. Se acaba la responsabilidad. Entre todos. Pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. No sé, no sé. Es que a ver, pensá esto. Si a mí me llegaba a pasar algo y en realidad mi viejo tal vez no quería que salga esa noche, después, no sé, eso en la cabeza de ellos, me llegaba a pasar algo y tal vez la culpa la iba a tener mi vieja o al revés. Entonces siempre se consultaban todos. No. Y para no tener quilomos era, si uno decía que no, era un no definitivo. Pero también tuve suerte de que cuando tenía novios... Pero es una forma de lavarse un poco las manos. Los novios me ayudaban. Claro, porque venía tu viejo y decía, no, no, hoy no, porque no sé, no le gustó el plan y está paranoico y dice que no. Y listo. Y te corta el teléfono y ya está. Y te miraba y te decía, ahí, ya está. No, no, no. Papá dijo que no. Yo, entre... Es una forma de zafar, digamos. Entre todos los tramas que me trajo la separación de mis viejos, creo que una de las cosas, igual, por suerte mi viejo nunca va a escuchar esto, ¿no? Pero una de las cosas que siempre agradecí fue vivir con mi vieja. Yo era como... Yo sabía que si hubiera vivido con mi viejo, no sé, llegaba virgen a los 40 más o menos, ¿entendés? Cambio a mi vieja... Ah, ese nivel. Claro, entonces era como... El cinturón de castidad. Vayan, igual de última te quedan un par de años. Yo decía, menos mal, menos mal que mi vieja nada, obviamente no le consultaba nada. Era como, yo tenía el código con mi mamá y es lo que te digo, a mi viejo era el que le terminaba mintiendo cuando estaba con él ese fin de semana. Era, me voy a dormir a lo de tal, y no, ¿entendés? Entonces era como, no, para mí es eso, es con el que vivís es el que te dice, porque ¿qué tiene que andar llamando al otro para preguntarle? A mí no me parece mal esa técnica, porque era como que los dos tenían que saber, los dos, no sé, a mí esa técnica me cebaba, aparte también para que no haya problemas, y es como, los dos sabían todo lo que hacía, y como digo, a veces tal vez, mi papá siempre era más el, lo mismo que vos me pasaba, mi papá era siempre el que me decía que no. Entonces mi vieja me decía, bueno, lo tenés que tratar de convencer, y la pareja de mi vieja también me decía lo mismo. Entonces yo hablaba con la esposa de mi viejo, así la esposa de mi viejo lo trataba de convencer a mi viejo. Es una manipulación que obligan a manipular gente para salir. Yo hacía un laburo de tener que convencer a cuatro personas, más o menos, lo más fácil eran los novios. Terminan llevándote al camino de la mentira. Terminan siendo más fácil, che, me voy a dormir a lo de una amiga y a la mierda, me llevo la mochilita porque duermo ahí, y después en la mochilita tenés escabio, farlopa, la minifalda que te llega al hombro y que vas para meñear hasta lo más abajo posible. Y el topsito que te cubre apenas, y después el glitter. Y te vas recontra de joda a meñear hasta que se caiga el piso. Claro, no sé si el glitter en mi época. Realmente borracha, con dos muchachos que conociste esa noche, Tucumano Divino, Rugger, metro noventa, te los llevaste, te los encamaste, en la casa de tu amiga. Hice todas esas cosas. Volviste completamente duranga, te fuiste al after, te buscaste uno más porque no te alcanzaba. Llegaste, volviste a tu casa, 16 años, 12 y media al mediodía, tu madre te dijo, desayunate hoy, sí, mami, desayuné. Pero en realidad, vos... Huevos revueltos con salchicha. Con una bocha de salchicha. Creo que es un buen momento para irnos a una pequeña pausa. Y ya volvemos. Estamos de vuelta con En las rocas, y estábamos pensando y hablando de las formas pasionales que tiene uno para encarar las diferentes situaciones. Yo soy una persona que cuando se pone a esquizar a debatir, o a discutir, o a hablar de algo... Hablar mal de alguien. Pareces enojado. Hablar de algo en general, una discusión, en donde por ahí, veganismo y no veganismo, por ejemplo, que es la más básica. Lo dijo, lo dijo. Parece eso, parece que estoy enojado. Pero en realidad es una pasión que yo le pongo a las ganas de discutir y de que me entiendan. ¿Se entiende a lo que voy? Y no te molesta que te digan, pará, Facu, no te enojes. No estoy enojado, estoy hablando. No, 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 es que yo ahí... Ahí te debes enojar. Como no estoy enojado, automáticamente... No te enojes, pará, pará. Pará, pará, no te enojes. No, no, es que no estoy enojado. No, de ninguna manera. Así te respondo. No, pero no estoy enojado de ninguna manera. Entendeme que yo estoy queriéndole... Me quiero expresar. Empatizo. Claro, pasa que a veces le pongo mucha garra. ¿En dónde ustedes le ponen así esa misma pasión y garra que quizás le pongo yo a la hora de discutir cosas? Qué molesto que soy ahora que pienso. ¿Por qué? ¿Dónde está su pasión? Y porque yo soy molesto. Discutir conmigo es molesto. Yo me conozco. Pero a vos porque te gusta más... Tengo amigos que ya saben que... O sea, vos no tenés temas que te apasionan. A vos te apasiona discutir. A vos te dicen cualquier cosa y discutís y ya está. No te importa si sos vegano o no sos vegano. Claro. Me parece que lo que estás diciendo es cualquier cosa. No es tan así. No es que voy a discutir cualquier cosa a menos que esté aburrido. Si estoy aburrido, voy a discutirte lo que quieras con tal de que donde esté me divierta un poco más. A quien sea, ¿eh? Le discuto a un random. No me importa. Pero la discusión real, digamos, tomando una cerveza con amigos en un bar estamos discutiendo y me vas a ver re eufórico. Por ahí no estoy enojado con nadie. Simplemente estoy marcando un punto... Eufórico, nada más. Y ahí puede ser, sí, de cualquier cosa. Estamos hablando de algo y yo opino diferente y te lo voy a decir y lo charlamos. Pero no es que me gusta opinar diferente a propósito. Simplemente que no cierro el orto cuando opino diferente. Y ahí mucha gente me empieza a decir, entre ellos mi hermano, Facu Contreras. Como que siempre quiero llevarla contra. Hay mucha gente que piensa en contra a los demás, pero no lo dice. Entonces no queda Contreras. Sí, pero para mí la diferencia es que vos no es que pensás en todo la contra y decís eso. A vos te gusta discutir. En algunas cosas pensás distinto y lo decís. Genial. En otras, simplemente te gusta discutir. Me gusta discutir. Entonces ni siquiera pensás distinto. Probablemente coincidas con el otro. Claro, me gusta que cuando el otro dice algo, pero yo siento que lo está diciendo así por decir, que no lo... Discutirle. Por más que piense, igual discutirle. Pincharlo. A ver qué tanto banca su postura. Por eso estoy diciendo, que no es que vos simplemente decís lo que pensás. Me gusta entrar en discusiones. Discutir lo que te gusta. Que es distinto. ¿Vieron ese famoso equipo de debate que hay en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, que tenés el equipo de debate, que uno, tres, cuatro personas que... Bueno, me hubiese encantado tener un equipo de debate. Porque ganaría por cansancio. ¿Entendés? Te discuto hasta las... No, bueno, ganaron ellos... No, 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 pará. Pero ganaste vos, hermano. No, pero vamos a discutirlo, porque ellos estuvieron muy bien. Es un deporte para vos. Y lo discuto y te lo doy vuelta. Y me chupa un huevo a ganar. Yo quiero discutir, nada más. No sé si es un deporte, pero sí. Un poco sí. Es tu pasión discutir. No, pero discuto apasionado. Pero casi. Claro. Pero ahí está, para mí ahí la clave es lo que vos nos preguntaste, que es en qué temas. A mí me pasa que hay temas que te los discuto a muerte y hay otros temas que me quedo callada, digo, no tiene ni sentido ponerme a discutir con esta persona o no tengo ganas. O te termino diciendo, sí, tal cual. La verdad que sí, tal cual. Y por dentro pienso otra cosa, ¿entendés? Porque eso desgaste discutir también. Obvio, obvio, obvio. Yo tengo mis momentos. Hay que saber con quién discutir. Por ejemplo, Juaco Barreiro, una de las personas que más amo porque le encanta discutir a mi mismo nivel, pero llega un punto en que los dos tenemos momentos que no tenemos ganas de discutir. Nos juntamos mucho a discutir. Nos gusta juntarnos a discutir. Es una persona que calculo que se apasiona por discutir tanto como yo. De cualquier cosa, ¿eh? No tiene problema. Me gusta, aparte, tipo, más o menos la invitación. Che, ¿querés venir a casa voy a discutir? Dale, dale. No, es que cuando dos personas les gusta discutir, van a discutir. Entonces con el gordo nos juntamos y vamos a discutir. Puede haber momentos en donde uno no tiene ganas de discutir, que un montón de veces pasa, y ahí, listo, yo agarro, me empiezo a discutir el gordo boludez y me da media vuelta y me voy a otro lado. Lo mismo hace él. Pero cuando los dos tenemos ganas de discutir, los que se dan media vuelta y se van a otro lado son todos los que están alrededor nuestro. Sí. Todos. Nos hemos encontrado en más de una ocasión discutiendo una hora lo mismo. Solos. Lo mismo. Y ya te das cuenta que estás solo. Ya se fueron todos que te putearon, que te dijeron no me los banco más. No es agotador. Sí, cállense un poco. Pero tengo amigos con mucha confianza, incluso mi hermano también, que se han enojado. Que se han enojado al punto de locos, son insoportables. Dejen de discutir. Y ellos no estaban en la discusión ellos. Y nosotros siempre hacemos lo mismo. ¿Vos qué opinás? Y si la persona que viene a querer interrumpir la discusión opina de un lado u opina del otro, el otro le va a discutir. Y sí. Si yo digo que es blanco y Juaco dice negro y viene alguien y le digo, bueno, ¿crees que dejemos de discutir? Decirnos qué opinás vos. Para mí es blanco. Y salta Juaco, no, es negro, es negro, es negro. Y ahí empieza de vueltas pero sumamos una persona que no tiene ganas de discutir pero ya la metimos. Que se termina yendo y seguimos nosotros hablando de lo mismo. Igual banco. Discutimos cosas muy buenas. Pero es un hobby, es un hobby, por así decirlo. Así como después otro hobby que me gusta de palabra es jugar a este juego que se llama el lobo, que es como el poliladron, como la mafia, ¿viste? Que tenés el... Sí. Bueno, y eso es muy de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. De discutir y convencer al otro de que vos sos lo que decís que sos o lo que sea. Es un poco practicar para cuando me toca jugar al lobo estar un poco más entrenado. Claro. Ah, estaba todo re preparado. Lo que pasa es que después termina siendo un límite muy fino entre defender lo que pensás y defender cualquier cosa. Yo voy a defender cualquier cosa pero no por sobre lo que pienso. Vos vas a saber cuando estoy defendiéndote algo al pedo para hinchar las pelotas o cuando te estoy defendiendo algo porque realmente te lo estoy defendiendo y lo pienso. Bueno, pero eso es una persona que te conoce, el que no te conoce... El que no me conoce no me importa lo que piensa. Cierto, me había olvidado. Entonces, que piense lo que quieras y piensa que soy un discutidor y piensa que soy un facho que lo piense y piensa que soy un pelotudo que lo piense. No lo conozco, no me importa. Cuando lo conozca por ahí me importe y digamos, bueno, che, pará, no soy tan así. Ah, pero yo me hice amigo tuyo porque eras facho, ¿no? Entonces andate a cagar. Andate a mirar videos a YouTube de gente facha o a cagar en che las pelotas. Pero bueno, en fin, no quiero iniciar ningún tópico porque lo voy a llevar a discutir. Claro, no, vos nos preguntaste a nosotras qué temas discutimos y a mí me pasa que con los que ya me cargan porque saben que me salta la chispa siempre en cualquier lugar porque es eso, tenés los temas que discutís siempre, no importa nada y temas que discutís o no depende de tus ganas, ¿entendés? A ver, elegí las batallas. Sí, pero hay temas que son sensibles, boludo. Claro, ustedes tienen temas sensibles y que discutir. Ustedes están obligadas a discutir. no solo por la parte del feminismo y de que son mujeres y que están teniendo que discutir un montón de cosas, sino por la parte del veganismo, vegetarianismo. Bueno, pero yo ponele el vegetarianismo no te lo discuto tanto. Hay debate constante. Claro, pero porque ya tenés echado las bolas y es un tema tuyo que el que no le importa. Lo otro... Pero ponen el feminismo, ahí es donde salto, no me importa con quién, no me importa cuándo, no me importa la hora, no me importa nada. Entonces, y también termino quedando en el otro lugar de tipo, la loca, no le digan nada, uy, no digan nada, qué hora salta, qué esto, qué lo otro, yo tipo, pero, no, no, vení, vení que te explico, vení, hablemos del tema, ¿entendés? Sí, a mí me pasa lo mismo. El tópico que no te negocio nunca. No la dejo pasar. Además, terminás como dejando de hablar con un montón de gente. Yo me di cuenta que por eso es como que debatí tal vez dos segundos y dije, ok, con vos no puedo hablar más, pero no puedo hablar más. Si hay distintas maneras que opinás que tal vez eso me hace a mí no tener el derecho a opinar, entonces ya no puedo hablar con vos. Bueno, entonces vos estás diciendo que dejás de discutir con ciertas personas sobre eso. Yo en ese tema te discuto igual, no me importa. Discuto, pero tengo un punto que ya está y por eso a la persona dejo de hablar en todo tipo de contexto. Bueno, yo también trato de evitarla lo más que puedo. Banco esa parte de Pau, yo por ahí dejo de discutir cuando siento que es un caso perdido. Claro. ¿No es cierto? Cuando siento que, es un viejo de 85 que le quiero enseñar a que no diga puto, ya está. ¿Me entendés? Por ahí le discuto un rato, le digo, che, señor, es decir, KTC, che, pero después el viejo te va a saltar con cosas tan random en sus discusiones que ni vale la pena. Claro. Cuando me pongo a discutir con alguien, me gusta discutir con alguien que tenga argumentos, que diga algo coherente, que, ¿me entendés? Si discuto con gente que, che, quedate en tu casa, boludo, porque, no, el coronavirus es un invento ruso para que los lo mandan por antenas 5G para controlar. Es que para mí hay temas, hay temas que nunca del otro lado va a haber un argumento coherente. Porque una persona que te defienda el machismo, para mí, nunca va a tener un argumento coherente. Claro, pero es que no tiene sentido, es como defender, no sé, el fascismo. Es que por eso te digo, si yo pienso que sigo discutiendo con gente que tenga argumentos coherentes en las temáticas en las que yo discuto, entonces no discutiría con nadie, porque para mí, lo mismo, no sé si hablo del aborto, ¿entendés? Está bien, pero dentro del aborto puede venir un argumento coherente. Dentro de la coherencia de esa persona, que no va a ser la misma coherencia que la tuya, pero el argumento puede ser coherente. Hay argumentos coherentes dentro de... El argumento supuestamente siempre es coherente para la persona. Por eso, pero hay argumentos coherentes para algunas personas por pensamientos, por ideales, por lo que vos quieras, por fe, por religión, dentro de su coherencia está bien que tenga ese argumento, pero dentro de tu lógica hay argumentos que no podés traer porque no son coherentes. ¿Me explico lo que voy? Capaz en el aborto hay muy pocas cosas coherentes, pero por ejemplo, no sé, el bebé a los dos meses ya es un bebé y ya es vida, bla, bla, bla. Eso es muy relativo de cada uno, discutámoslo, y ese es un argumento por ahí un poco coherente. Ahora, si me venís y me hacés esa comparación de no, a los perritos cuando son chiquitos los hacen adopción, bueno, listo, con lo otro no lo hablemos, ¿entendés? Con lo otro es lo mismo, porque vos estás hablando de lo que es vida para vos, vos no lo hagas, ¿entendés? Totalmente, bueno, olvidate. Termina no siendo, pero a eso voy, como que termina igualmente no siendo. En ese debate. Seguimos cambiando el debate, el debate, hay dos debates. Es que no existe el debate dentro de una ampliación de derechos, a mi punto de vista. Cuando vos estás ampliando el derecho ¿pueden hacer? ¿Por qué es su puta vida? Para mí no hay debate ahí. Es tipo, ok, listo, ampliamos derechos. Che, vamos a ampliar derechos. No me importa de qué, amplialos. Claro, de última el debate tendría que ser cómo lo garantizás, para mí. No, tipo, el aborto tiene que ser legal o no. No, cómo lo garantizamos y cómo construimos una asesina para tratar de evitar que eso suceda. gratuito o ese tipo de cosas debatime. No, la legalidad. La legalidad, la legalización y todo lo estamos haciendo para esto, esto y esto, que es básico. ¿Me entendés? Listo. Eso es indiscutible. Ni por religión, ni por esto, ni por lo otro, porque me lo paso por los dos huevos, la religión cuando se está muriendo alguien. Debatime esto, pero por eso te digo, dentro del argumento aborto hay muy poca gente con la que se puede discutir. Sí, es que también... Porque la gente, como vos decís, la gente que discute, incluso la gente que provida, que jamás abortaría y bla, 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 entiende que ellos no lo harían, pero que el otro si lo quiere hacer que lo haga, ¿entendés? Porque es un tema suyo, de sus ideales. Mientras que vos no matés a nadie que esté vivo, hoy en día, caminando con documento, ¿me entendés? Que no esté adentro tuyo, porque incluso a mí se me llega a meter un enano adentro mío, yo me lo acabo matando, ¿qué querés te diga? ¿Me lo saco? Nada, te voy guardeando, te voy guardeando. Me gusta que aclares. Nosotros sabíamos de dar cuenta. Por ahí hay algunos que piensan que es un argumento serio el que estoy diciendo, pero no, no, es un chiste, chicos. Porque puede venir uno y te va a decir, ¿sabes que yo pienso lo mismo de los enanos? No, boludo, hay que matar a todos los enanos, dijo Facu, lo banco, loco. Movimiento fascista contra enanos, y me empezaron a seguirme, usan mi cara de todo. Ya somos dos fachos, Paula. La mía es contra los enanos, la tuya es contra los judíos. Basta. Bueno, pero volviendo al tema, hay mucha gente que para mí es como vos, Facu, tal vez, pero en el mal sentido. Hoy ponele, yo estaba esperando para entrar a un local y se me pone una señora y me dice, y se estaba quejando, el lugar era enorme, pero igual la señora tenía ganas de quejarse y me dice, tendrían que haber abierto esto antes, no sé, mirá, con todo este espacio y esto y que lo otro, ¿no? Me estás mencionando un clásico caso de una vieja en una fila, shows auriculares. La actividad de ella es quejarse. Yo a las señores y a los señores grandes les respondo, puede ser, y sigo escuchando música. Y mira para tu lado. Puede ser. No les doy bola, a los viejos no les doy bola, cuando no los conozco, obviamente. Si necesitan ayuda, les doy ayuda, no tengo problema. Señora, necesito una calle, una indicación, la marcamos ahora. ¿Me venís a quejar en una fila? Es que era, era el pedo, tenés nietos para eso, me eché a mí la bola. Y aparte la señora se terminó yendo tipo moviendo la cabeza, ¿vieron? Cuando las señoras se van tipo enojadas moviendo la cabeza como, porque aparte tampoco yo opiné a eso como para decir tiene razón, tiene razón, es que buscan cómplices de queja. Que no hayan abierto antes el lugar, o sea, como que en la fase 1 hubiesen abierto ponerle el local para venderte zapatillas, ¿entendés? De eso se quejaba la señora. Claro. Y porque estábamos haciendo fila, o sea, le jodía todo básicamente. Pasa que, como te digo, los viejos, cuando llegan a una fila o a cosas así que les gusta quejarse, necesitan un cómplice que justifique su queja para no sentirse quejosos. Claro. Porque si nos quejamos dos no somos quejosos, tenemos razón. Si me quejo yo solo, pero la joven no, me exponés como que soy una vieja quejosa. Que es lo que hiciste y de lo que estoy orgulloso, Paupi. Ay, gracias. Por favor, sigue haciéndolo. Ya tienen ganas de hablar y la forma que ellos encuentran de hablar es ante la queja. Capaz ni le importa, no le importa lo que vos pienses, no le importa tampoco hablar eso y no le importa que esté abierto o no en fase 1 o en la fase que sea. Es su forma de comunicarse. Para mí se comunican con la queja. Exacto. ¿Entendés? Hay gente así igual, ¿eh? Es frío, hay gente que te habla del clima y es su forma de comunicarse, está la gente que se comunica ante la queja. Es que sí, últimamente veo varios de esos también. El otro día estaba cruzando, va, yo estaba en la vereda y una señora con la hija estaba cruzando y estaban cruzando mal. Encima de que estaban cruzando mal, se queja porque el de la bici le dice guarda y claro, estaba cruzando la bici sin ver y después la escucho a la señora que dice un boludo esto y que lo otro y yo le digo y bueno, no, nada más le dije eso, no quería entrar en discusión pero no ofendas, o sea, estás ofendiendo al de la bici que tenía toda la razón del mundo y vos encima pensás que tenés derecho a quejarte porque hiciste todo mal. para poder responderle no me importa e irme. No, pero aparte en realidad me metí a la conversación que tenía con la hija pero me indignó pero tampoco quise ponerme a discutir porque tampoco me tengo que poner a discutir con todo el mundo. No vamos a adaptar energía al pedo. Igual me di cuenta que quizás de viejo es más común, más frecuente las quejas pero hay gente quejosa de por sí. Yo conocí un grupo de pibes que nos juntábamos a fumar cuando éramos más pibes éramos como el grupito más fumón digamos y nos juntábamos poníamos unos regues fumábamos y había una piba que se quejaba de todo pero a un punto tal que un día estábamos fumando rico estábamos escabeando tranca era una re noche se veía la luna estrella estábamos en un patio todo yo y la piba agarra y dice ay loco alto día dice y ayer fue un día de mierda ¿por qué no son todos los días así? te estás quejando que el día es lindo y ahí dije nada ya está esta piba no tiene arreglo y nunca más me junté con ese grupo no me pareció algo tan malo lo que dijo igual era un día lindo y se estaba quejando porque los demás días no eran tan lindos pero disfruta no digas qué mierda no, decí qué lindo día qué linda noche agradecela disfrutala en vez de quejarte porque otras noches no van a hacer hay gente que halaga utilizando lo negativo pero es gente mi abuela mi abuela nunca te decía me gusta te decía siempre no está tan mal no es tan feo nunca te decía me gusta pero yo le decía pero te gusta o no no es tan feo yo decía ¿por qué siempre la negativa? decí me gusta o no me gusta no está tan mal o no es tan feo siempre no adelante como Pau Pis no, no Fluffy no, no Fluffy no, no bueno, pero porque ahí estoy haciendo una negación estoy haciendo una negación ahí tenés que cambiarlo desde ahí puede ser que tengan razón pero si estoy en contra ¿qué querés que le diga? sí, sí estoy en contra puede ser que tengan razón opino diferente en ningún momento usé la palabra no pero dije y no fue negativo lo que dijiste fue todo positivo puede ser que tengan razón opino diferente opinar diferente no es negativo pero para mí no tiene razón entonces ahí tiro está bien entonces no digas puede ser que tenga razón decir opino diferente y no es negativo eso pero no, dijiste no, no Fluffy porque es más largo 9, 9, 9 está bien está bien que es más largo pero no sabía que estábamos ahorrando en palabras ahora se van los dos a cagar prefiero prefiero tardar un poco más en hablar y no ser un negativo no, 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 no monosílabo pero pero ok cambiamos la palabra ahora espero digo pero y me quedo callada pero bueno es que a ver también opino lo mismo de que tal vez esta piba lo dijo en forma quejosa y no muy copado tal vez como che ojalá los días estuvieran siempre así como estuvo el de hoy así es distinto no, fue quejoso fue quejoso fue quejoso o sea el comentario fue una queja de por qué todas las noches no son tan lindas como esta pero no fue en el sentido de no, loco qué linda noche ojalá todas fueran como esta no fue así se quejó te lo digo porque me indignó y me levanté y me fui no joda dije loca no, no, le dije loca no puede ser que hasta te queje de que la noche es linda le dije es insoportable no, es que ya es un montón ay, cómo me vas a decir eso bueno, le digo ya está no te digo más nada le dije es que realmente hay gente hay gente que se queja de todo de todo y vos decís el día que tengas un problema ¿qué haces? porque si te quejas absolutamente de todo es un embole no sé el día que tenés un problema ya está es el fin del mundo es un apocalipsis sí y no es así el apocalipsis es el apocalipsis y este problema de mierda que tenés vos es el problema de mierda de vos el tema que a ver yo pienso si lo quiero analizar por ahí más psicoanalísticamente de manera completamente errónea y ya le pido disculpas a Nati simplemente pienso que la gente que se queja se queja se queja es porque en su propia vida se queja ¿entendés? se quejan de ellos mismos entonces se quejan del alrededor cuando resuelvan ellos mismos sus propias quejas internas se van a dejar de quejar de lo del alrededor y van a empezar a poder disfrutarlo pero no están disfrutándose ellos esta piba era una piba con miles de quilombos están descargando cosas que tienen adentro que no tienen nada que ver con nada y descargan con cualquier cosa lo que pasa es que después es como que terminás también como siendo un tóxico para la gente de tu alrededor porque es un embol estar con alguien así es que por eso te digo por eso me alejé dije ya está no quiero venir más acá fui 6, 7 veces a juntarme con ese grupo porque eran todos un amor todos unos capos con un cabo de risa altos artistas pero esta piba era insoportable quejosa pero no paraba un segundo cada comentario era una queja o si no no decía nada no, no, un embole yo estoy viendo mucha gente que también fue la misma vez que la señora de la visi me acordé algo más y también hablaba muy mal de la gente listo seguí, seguí esas dos cosas la señora de la visi estaba diciendo sí fue el mismo día de la señora de la visi paso por otro local y también había como dos personas que estaban diciendo no, pero lo mismo que me decía la señora de hoy tendría que ¿por qué no hay más gente? dice dos personas y ahí hay una y ahí y se empiezan a contar cuántas personas hay y por qué y es como también para mí hay sí, para mí también surge que la cuarentena tal vez no te dejó quejarte de lo que te quedaba siempre entonces lo tenés que largar todo ahora ves una persona y necesitas quejarte y aparte lo que descubrí que esto también lo descubrí en mi laburo que es algo que odio cuando veo a esas personas en mi laburo las odio y las trato re mal sí que es cuando se complotan se complotan y son la mismísima mierda que no pero mirá lo que están tardando pero mirá esto bueno ¿sabés qué? voy a tardar más nos están tomando el pelo claro y tal vez a la otra persona aparte no tuvo ningún problema en su trámite no tuvo ningún problema pero se va a unir igual a la queja de la otra persona no sé porque a veces termina ganando lo negativo por no decir sí, tiene razón capaz usted pero mire yo no tengo ningún problema que eso me ha pasado también de cadete y millón de veces se me han venido viejos a quejarme mire señor yo nunca tuve un problema acá vaya quejese con alguno que tengo algún problema bueno está bien bueno está bien pibete dicen y se van y se van medio ofendidos como diciendo bueno bueno ¿qué querés viejo? yo no tengo problema no me puedo quejar para quejarse para no quedar quejoso para sentir que tiene razón somos dos tengo razón soy uno soy un quejoso eso sí pero también lamentablemente algo que sucede no sé si en otros lugares del mundo pero acá sí es que la gente que se queja consigue más cosas que era que no a mí me pasa que por no quejarme por no decir che esto no era así o che me habían dicho que traían tal cosa tal día o que esto que lo otro por quedarme esperando siempre sos como el boludo la boluda que lo dejan ahí para el final y lo terminan cagando y el que se queja consigue todo entonces eso fomenta también a que la gente tenga esa cultura de quejarse por todo porque es de la única forma en la que conseguís cosas no todo pero es verdad que a veces que te tenía que quejar para que te den pelota es verdad depende de algunas situaciones el internet por ejemplo Fabiartel lo llamá te dicen vamos tal día y le chupan huevo ¿entendés? ok la internet y le chupan huevo y te van cuando se les canta las pelotas y tenés que llamar y llamar y llamar y les chupan huevo ¿entendés? y ahí sí tenés que llamar y quejarte otra no queda pero ahí uno va a quejarse ¿por qué? porque lo están cagando entonces va y se queja de alguna razón las quejas absurdas están en una fila esperando y quejarse de que no hay personal y de que la fila y que el protocolo y que bla 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 y que pisé caca y que lo que vos quieras no te va a sumar en nada no vas a conseguir lo que querés capaz si llamando a Fivertel y quejándote te vienen a instalar el cable pero no gano nada en una fila quejándome ¿entendés? de ninguna manera gano nada no eso es lo que pensamos nosotros pero capaz una persona en la dinámica de la queja de siempre estar quejándose por todo y conseguir cosas piensa que si gritan en una fila la otra persona se puede apurar o lo pueden atender antes o lo que sea pero digo una persona quejosa si se queja de todo va a recibir cosas pero la mayoría no porque si vos te quejás en una fila porque está tardando te jodés si vos te quejás en una fila de banco porque no te están atendiendo te jodés las bolas te dan pelota en estos casos en donde de repente compraste algo y no te lo están mandando y te lo mandan y por ahí te mandan un regalo ¿entendés? pero son pequeños casos que no son del día a día lo más del día a día cruzarte con humanos en el día a día que te puedan estropear la vida o alterar el día tranquilo y balanceado que tenías ¿qué es? ir al supermercado ir a comprar algo más de eso no hoy menos en cuarentena ir a hacer un trámite al banco ir a hacer un trámite a pago fácil pagar las cuentas qué sé yo alguna boludez así y toda esa boludez si vos te quejas no vas a ganar nada te compras una cama te compras un escritorio te vas de viaje cosas así pero son más puntuales que no las tenés en el día a día entonces si vos sos quejoso día a día vas a estar más negativo que las cosas positivas entre comillas que igual me parece que por ejemplo tengo gente que compró una cama a la misma semana que yo y a mí no me llegó y a ellos ya le llegó pero tuvieron que llamar 750 veces para que se la manden y se la mandaron está bien yo dormí dos semanas en colchón pero te juro que dormí 10 veces más tranquilo y con más energía y relajado que vos que tuviste que estar 10 minutos por día durante una semana con teléfono con un telemarketer que le chupas un huevo para ver si te mandan la cama qué sé yo ya fue sí me recabió tenemos que apostar a quién de los tres les llega primero a mí me llega dos días confirmada ay qué bien el 5 de septiembre pero nunca me pasó ah re bien antes que ves a mí me están cagando pero me dio paja contestar el mail entonces todavía no sé porque me dijeron en 48 horas si no contestás el mail como que y no contesté tendría que contestar me pasa lo mismo yo tenía 40 días hábiles para que me envíen la cama era hasta el 12 de agosto creo que me la podían entregar entonces yo dije listo antes del 12 de agosto me va a llegar no voy a llamar para que me mis viejos y todos me decían llamá porque te la mandan antes así quejate un poco así te la mandan antes y yo dije me chupa un huevo que me la manden cuando me tengan que mandar no me voy a andar quejando me llega el 12 me llega el 12 pero que me llegue se hace el 11 llamo y digo che me van a mandar mañana a la cama no me dicen mirá a vos te tienen que llamar para coordinar el envío y confirmar ah le digo pero no me llamaron nunca bueno ahora te van a llamar capaz me llamaron y yo los números que no sé quiénes son si estoy streameando o algo no les doy ni pelota corto y no atiendo y listo probablemente me llamaron no les di ni pelota y y bueno en ningún momento me hice cargo de confirmar qué día quería que me lo envíen entonces demoró mi cama si yo atendía ese llamado venía rápido entre comillas y no necesitaba quejarme necesitaba quejarme como me decían después cuando me cuando me agarro hablo con la persona que ni siquiera hablé por teléfono hablé por un chat y yo encima por chat trato de hacer lo más divertido posible y le digo mira hace más de 40 días que se me viene partiendo la columna en un colchón en el piso te pido por favor que me ayudes sos mi única gota de esperanza en este mar de caos le dije y bueno siempre trato de trolear así a la gente trolear bien usar palabras graciosas así como para que la persona entienda que tengo ganas de que me lo manden rápido pero que no estoy enojado está todo piola y bueno me dijo mira te van a llamar mañana a tal hora si no atendés te llaman de vuelta a tal hora coordiná la entrega me llamaron coordiné la entrega y me llega este sábado bien muy bien en ningún momento me tuve que llamar a quejarme un poquito me quejé con chistes por chat entonces es que la cama me va a llegar más tarde que los que llamaron a quejarse seguro pero yo todo este día dormí re tranquilo y va a venir que se queja y sabés lo que te va a decir yo también dormí re tranquilo porque me estaba llegando la cama y porque me llegó la cama y yo también dormí re tranquilo no no dormí estar tranquilo yo dormí re tranquilo y ahora tampoco y ahora tampoco porque gastaste energía quejándote yo no yo esos días que vos estabas quejándote yo estaba disfrutando y depende de cómo te quejas y depende de qué tanto necesites realmente lo que compraste a mí me pasó me pasó que me compré un buzo no me llegaba más aparte nunca había en stock después compré después el pago de la tarjeta entró tarde entonces me dijo no bueno justo se terminaron todos y el tuyo no entró para la próxima vez que haya stock bueno ay cuando me lo tenían que mandar se olvidan de mandármelo cuestión me terminan regalando haciendo un regalo y aparte yo nunca contesté mal ni nada porque era todo bien es un buzo bueno me llega aparte justo hubieron un montón de problemas y siempre me contestaban pero después la otra vez compré unos anteojos que los necesito los necesitaba y nunca me llegaban nunca me llegaban y digo che el pedido me dije dijeron 15 días más o menos saben qué onda lo veo que está parado noca díganme algo no me contestaban de ninguna manera y mandé un mail tampoco me contestaban después me mandaban un mail y me contestaban a las dos semanas y era loca dale entonces me dijeron escuchen la que hice empecé a comentar en las publicaciones como che no me llega el producto y no me contestan porque no me contestaban y me clavaban visto o sea no me importa que tardes pero no me mientas claro entonces ya cuando me mentís claro ya cuando me mentís y no me contestas ahí me caliento y bueno y después me terminó llamando porque aparte compré un lugar de una persona famosa la persona famosa me llama y me dice che amiga y colega no si te llamo estás hablando bien de la persona se hizo cargo de su negocio decí quién es más o menos no más o menos decí quién es nos chupa un huevo decí quién es no voy a decir decí las iniciales no voy a vale las iniciales Paula la seguís en Instagram vale no sigo en Instagram iniciales Paula decí quién es nos chupa huevo aparte ni te conoce no sé no los conoce bueno las iniciales va a ser tan triste el nombre no lo vamos a ni conocer pero bueno dale no 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 los voy a decir dale por ejemplo bueno digo las iniciales si nosotros decís FB puede ser Facu Banzas o Flor Barbeira es lo mismo es relativo bueno AG ya está no digan nombres no digan nombres yo voy a decir que no a todo soy malísima encima yo voy a decir Paula decí el nombre no voy a decir el nombre no voy a decir Angie Gómez saben qué no me dejaron terminar la historia encima no nos importa la historia dijiste un famoso o sea lo hiciste a propósito ahora decís el nombre o no vamos a contar la historia no bueno me terminas llamando la persona famosa qué persona qué persona quién te llamó quién es AG cuál es el nombre y me dice hola soy AG y digo ok quién es AG y me dijo te voy a mandar un regalo y perdón por las disculpas este show es una poronga hay tres personas en la cámara hablando de tres cosas distintas Flora está pensando quién es todavía Paco está dependiendo el nombre de quién es y Paula está contando la historia claro AG puede ser Amalia Granata yo la historia no la estoy escuchando es verdad yo sigo tratando de pensar quién es Amalia Granata te dio cuenta ya sabes no vos le vas a comprar algo a Amalia Granata ¿cómo le voy a comprar algo a Amalia Granata? entonces quién era si no decís quién era entonces era Amalia Granata no voy a decir quién es no voy a decir quién es Posta que no voy a decir pero por qué Paula qué carajo cambia te metí muchos no Andrea porque me pone mal porque a ver después decí el nombre decí el nombre o estás despedida de las rocas no te querés decir de las rocas tengo una pregunta más ¿se auto percibe nena o nena? así cualquiera ¿se auto percibe nena? nena ah a Analia Amalia Amalia Granata ¿es Amalia Granata o el nombre no? Pauwi no puede comprarle algo a Amalia Granata ¿y a quién le comprarías algo? dale aparte estás diciendo que te llamó por teléfono personalmente para hacerse el cargo de tu producto o sea que es bueno a ver lo que iba Hitler re brutal ¿se llamó por teléfono? Hitler con Hitler me encantó porque lo explicó me encantó eso que lo haya explicado es que después ¿sabés lo que hacen? me recortan y piensan que soy tan burra no, no, no no lo pensamos me ha pasado me ha pasado bueno me dijo que me iba a dar un regalo y nunca me dio el regalo porque termina mal la historia y bueno te sigo ¿qué carajo es el sorete? Paula lo hacemos mierda mi reflexión de hoy va a ser Paula vos sabés que vos sabés que yo voy a hacer una historia etiquetando a la persona y a vos pero no porque después me llegó el pedido pero no me llegó el regalo porque no me llegó el regalo ¿qué te llegó el pedido? ¿qué compraste? los anteojos que por eso lo necesitaba que aparte no era abuso ¿quién te vendió anteojos? AG ¿quién es AG? es que no lo debo ni conocer ¿entendés? no lo debemos ni conocer nosotros más o menos Alejandra no voy a decir nada no voy a decir nada y mi reflexión de hoy para mí es más divertido adivinar que no se quejen que Paula me estás haciendo quejarme no quiero adivinar el nombre de un famoso quiero que ella para mí no es divertido que ella se dé cuenta que nuestro podcast no lo va a escuchar ese random famoso que vende anteojos en Instagram ¿entendés? no lo voy a decir no lo va a escuchar ese boludo o boluda no lo voy a decir porque es más después de los comentarios que puse como che no compren porque no no te contestan no nada después los borré porque se hicieron cargo y demás o sea el pedido después al toque me llegó bueno entonces se hicieron cargo ¿qué problema? aparte igual pero no me llegó el regalo pero igual no quiero hablar y los eliminé los comentarios típica porque vos compraste en un lugar que sigue vendiendo y no estás diciendo quiénes son para que la gente vuelva y compre ahí y los caguen decís quién es te pido por favor que digas quiénes son esos soretes así lo compramos ahí porque te cagan tardan en mandarte y te dicen que te van a mandar cosas y no te las mandan y los antiguos es muy importante para la salud ocular de la persona así que Paula te pido por favor que lo próximo que digas no sea nada más que el nombre de esta persona no cagues a la gente Paula por favor te lo pido pensá en la gente un poquito yo siento que estás enojado no te enojes no es pasión no ni ahí es porque quiero escuchar el no es porque quiero darle a la gente quiero darle a la gente la verdad de 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 una empresa que que no se comporta como debería comportarse pero después se comportó pero yo quería un regalo bueno ¿quiénes son? no lo voy a decir no lo voy a decir es una actitud que no me que no me parece copada decirlo entonces no lo voy a decir afuera del aire digo pero eso es una garca hay 320 personas en vivo más las personas que nos escuchan en Spotify que quieren saber dónde no comprar antiojos porque a vos te cagaron yo vengo a representar a la gente para qué venís a contar para qué venís a contar una historia no te las nombra para qué venís a contar una historia quejándote de una marca para que todos sepamos dónde no hay que hacerlo dónde no hay que comprar o sabemos que puede llegar a fallar y no decís quiénes son nos estás cagando sabemos que ahora yo estaba contando mi queja hay un montón de marcas ahora que pueden empezar con Icon G de gente que vende antiojos que los estás haciendo mierda por culpa de un sorete que encima no fue tan grave y por qué porque te pusiste en terca que no querés decir el nombre por miedo a que nos escuchen y que aparte al contrario ahora que tenés miedo que te llame de vuelta hola soy AG la verdad que me pareció patético lo que dijiste al aire porque nosotros cumplimos al contrario porque si vos contás la verdad de la situación cómo fue me parece hasta mejor para la marca porque es como mirá no me dieron bola hablé y después la verdad es que no solo me respondieron igual no escuché la historia completa así que no puedo construir la idea pero digo no lo terminé mucho igual fue como que conté partecita no es que está bien la historia básica fue compró algo no le llegó empezó a quejarse 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 porque le clavaban el visto la llamó esta persona ¿cómo se llama Paula? AG el nombre yo necesito adivinar así podemos seguir debatiendo el tema no porque a ver el problema en realidad escúchame el problema en realidad fue de Oca y Oca te lo digo entonces decime el nombre de la persona si no tuvo problema con el envío no porque no me contestaban porque no me contestaban listo pero te contestaron no le contestan a un montón de personas porque tienen un montón de mensajes Paula es re normal no hay chance de que diga el nombre no hay chance pero para porque te pusiste en terca y no lo querés decir como para decir no lo digo no lo digo porque todas las razones que estás agarrándote para no decirlo son completamente adolfianas todas en contra estás haciendo porque incluso después de lo que pasó a mí esa persona la persona famosa me dice sí mira la verdad tu comentario quedó al fondo de todo entonces voy a contratar a una persona más para que se fije porque se ve que no están dando gasto y encima por oca no lo vamos a hacer más entonces te das cuenta que estás hablando y bueno estás hablando bárbaro pero no querés decir el nombre por terca no estoy hablando no estoy hablando bárbaro hablaste bárbaro hablaste bárbaro hablaste bárbaro te dijeron que te iba a dar un regalo y no te lo dieron que no te llegue un regalo no es motivo de queja y menos en cuarentena Paula menos en cuarentena entonces esta persona de la que hablaste bárbaro y se hace cargo de sus clientes es a donde habría que ir a comprar los anteojos quiero saber dónde es porque me estoy dañando la vista con esto del streaming de la streamanía y me daño los ojos y necesito anteojos Paula ¿dónde puedo ir a comprar esos anteojos de esta persona que por suerte es ese cargo de sus clientes ¿cuál es el nombre? lo voy a decir en el próximo programa es un manejo de marketing no puede ser tan marketing es un manejo de marketing encima no me gusta no me gusta porque no somos así su manejo de marketing me chupa un huevo la gente que nos escuche me chupa un huevo que me escuchen hoy me chupa un huevo que me escuchen el programa que viene no me hagas ahora Paula por favor ahora no lo voy a decir no lo voy a decir porque ahora me tengo que mantener en la postura anterior ok ok por eso ok no lo digas pero confirmame que no lo decís por terca y ahora ya hubo tanto quilombo confirmame que no lo decís por terca y yo ya no te pido más ahora el tema es que hubo tanto quilombo que la gente va a ir y decirle cosas nadie va a decir nada si vos decís el nombre la gente la gente banca el podcast y sabe que bancar el podcast es si no queremos que armen quilombo que no armen quilombo ahora si vos no decís ahora el nombre yo lo voy a averiguar y le voy a mandar a la gente a decir cosas de parte tuya no ya está no lo digo y no lo digo por terca ahora ahora le pido por favor a la gente que no diga nada no no le pido por favor a la gente que no diga nada porque paula va a decir el nombre y a nosotros nos chupa un huevo joder a nadie no queremos joder a nadie simplemente queremos saber el nombre para cerrar este hermoso capítulo no lo voy a decir por terca por terca muchas gracias esto fue todo entonces en las rocas que nos vamos acercando al final de la temporada este es el capítulo 57 yo dije eso lo veremos después fuera del programa lo hablaremos bien pero yo dije que el 60 es clave porque ya hicimos 60 en la primera temporada 60 en la segunda como para pero podemos hacer un poco más podemos hacer un poco más vamos a ver qué pasa mi reflexión de hoy es no sean tan tercos ablanden un poco Fluffy lo que diga Paupi no me interesa yo sigo pensando el nombre chiques es como desconecté ahí y no quiero que lo diga Paupi lo quiero adivinar así que me retiro pensando ahora lo voy a decir porque es así no lo quiero yo corto así de terca yo lo quiero adivinar mi reflexión va a ser quejémonos menos ahí terminó igual se pasaron 40 y pico de minutos quejándose de la gente que se queja no 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 ay David te estás quejando yo te estoy escuchando que te estás quejando ahora remarcando remarcando la gente que se queja nunca nos quejamos estábamos haciendo una observación de la gente que se queja en fin la hipotenusa chiques no pero a ver salvémonos salvémonos somos hermanes nosotros no nos juntamos con gente que se queja porque no queremos escuchar quejas por ende no nos quejamos nosotros de la gente que se queja estamos remarcando que hay gente que se queja quejarme sería cuando hay gente quejando quejarme sería la historia que yo conté con esa mina le dije loca sos insoportable no te parás de quejar eso es quejarse de la queja seguimos en vivo claro yo decí chau ya está nunca les dije este es un show de mierda definitivamente y hoy hoy fue otra cosa ¿seguimos en vivo? sí me gustan estos finales ¿seguimos en vivo? por favor listo chau saben que lo cierro yo váyanse todos a la próxima chau 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 ¡Gracias!